caminando me puse a analizar y a pensar está bien congregarnos en una iglesia está muy bien que busquemos días de dios pero en verdad lo hacemos porque nuestro corazón no nos pide o vamos por mirar como en el tiempo de antes cuando estaba en la vida de jesucristo que mucha gente lo seguía pero nada más por ver si era cierto por todo lo que él hacía y reparando me pongo a analizar que mucha gente vamos me pongo yo también ahí en ese grupo vamos a la iglesia a mirar aquel que hace a criticar y no miramos lo que realmente nos está mostrando no miramos lo que dios quiere que nosotros seamos entonces tú piensa a qué vas en qué caminas en qué buscas de dios del gran yo soy que buscas de él qué anhelas de él qué deseas de él qué anhelas de él una cosa así que hay que tener fe en él hay que tener fe en él esa alabanza bonita yo soy su hija él es mi padre y mi padre me ama y para un padre para su hijo él quiere todo lo mejor para su hijo y nosotros como hijos a veces no somos tan obedientes sino que desobedecen así que oremos oremos y pongamos todo en manos de él amén se les quiere y compartan este mensaje valioso